Vengo a decirles que van a tener una senadora digna de Ciudad Juárez, ¿saben por qué? Porque Juárez merece más, porque soy una mujer valiente y no tengo miedo. En el 2021 le arrebaté a Morena la Diputación Federal. Y desde el norte del país vamos a mandar un mensaje contundente, con Chihuahua no. ¿Están listos para defender Chihuahua? Sí. Por eso necesitamos a Xochitl Gales como la próxima presidenta de México. Porque Xochitl conoce y ama el estado de Chihuahua, pero también conoce y ama Ciudad Juárez. No, sino de trabajo. Dije, yo no voy a hacer pares, porque voy a volver a saludar a mis viejos amigos de las distintas formaciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!